¿Qué pasa, locos? Muy buenos días a todos Esto se ha grabado, ¿eh? Estamos aquí en Hunger Games Hunger Games Con Brennan Fukuki Hemos estado haciendo una cosa to epic Te dije que te pagarías si dijeras que estabas como el nano, tío El nano y el dt, loco Llevamos toda la tarde hablando así Esto no tiene que ser bueno Vamos, a empezar en 5 seconds 4, 3, 2... Vamos, nano Nano, mira Selecciona aquí abajo, no te olvides Hostia, espera No me deja, tío Es que sí, que te tiene que dejar Archer, Archer, ¿dónde estás, loco? Ah, estoy al lado tuya A la izquierda tuya estoy, loco Archer, 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 Archer Vamos, vamos Eh, salimos corriendo para el arco de triunfo, allí Allí, allí Vale, pero primero voy a intentar ir al medio, ¿vale? Eh, ok, yo te espero ahí Yo te cubro el espaldo No, 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 no Nano, loco Eh, loco Eh, creo que no voy a coger nada No sé como hablaremos Es que sea muy rápido Eh, que me está pegando, me está pegando, nano Eh, eh, eh Mira, lo has leído Eh, eh, eh Ah, que me está dando, nano Eh, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás? No sé lo escribes increíble Yo escribí nano y como estaba dando No, 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 no Joder puta, te reviento Que te pasa a ti, eh, Monger Eh, que te reviento la cabeza Eh, que te reviento, que te reviento Que te mato, que te mato, dale Pero vale, no te vayas Donde estas? Se ha ido, se ha ido Ven, ven, tete Vamonos, vamonos de aqui Aqui hay bulla, aqui hay bulla Eh, que va uno con un hecha, que te mata ¡Me mata! Hijo de fruta Corre, corre, corre Es nuestro momento Es Vodafone Sube por aqui No veo, no veo, no veo Por aqui, por aqui Lo tengo todo, papi, lo tengo todo Manda un flechazo, eh, eh Eh, que me cago en todo, nano Tengo arco, tengo arco, lo tengo todo, papi He visto un cofre Vale, nano, vale No hay nada, tio Que ha sido el mamon Es que os reviento otro Tu sube, tu sube lo mas alto que puedas Nano, ok Ode detrás tuya, eh Aqui hay una placa Hostia Una placa de fruta No, 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 no Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mato Escuchame, hay una placa de presion aqui Que hay un cofre Que le puedes dar Vale, pero solo quédate en la placa No estas, nano Ah vale, vale, corre, corre, corre Aqui hay dos que estan haciendo team Los hijo de puta No, 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 no te vas al rata que te matan Osea nano Nuestro orgullo tiene que esta intacto Vale, te ve Mira que yo hay una ca- Venga, nano Ahora ponemos Esta era envolvente, eh, porque no me lo esperaba Vale, papi, lo tengo todo Lo tenemos todo, papi Que dices tu, hola nano Y yo, hostia, ahí Y yo en serio vas a saludar asi Lo peor es que no queria hacerlo, pero Van a pensar que somos canis tio Van a pensar que somos canis No somos canis, vale Mira nano, mi pendiente es por mis bajos, vale Tiene un significado, vale Algun dia os lo contaré El silencio ahí en plan, bueno Pasamos de Brennan Nos da un poquito de asco Ponte el kit de ninja El kit de ninja, por que? Te hace invisible 3 segundos Que dices? 3 segundos, eso me la sopla a mi Ah, 3 minutos, 3 minutos Ah no, 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 entonces no me la suda Pon ahí, ahí pones Ninja, ninja, ninja Kid ninja has been selected Y yo también Ehhh, vamos para la casa esa Donde estas? Donde estas papi? No se, pero esa donde esta la casa Tranquilo Yo voy al medio momento A coger cofres Nunca cojo nada tio, soy super horrible Oh, no mierda Casi cojo zonorios No me morie Eh tio Que me estan zoscando ya tio Eh eh tio, pero esto que es? Na no, na no, voy a la casa Espera, me equivoque de camino Ya estan quemando tio ¿A que casa? ¿A la roja o a la casa esta? Eh pero pavo que aqui no hay nada No te vayas, no te vayas A la casa roja o a la de casa? A la... Madera, madera, es de madera Ah vale, pues voy para allí Que... Pero es para estar contigo tio No! Me acuerdan de metersemeje de torta Que boli chaval Donde estas? Te veo en... Estoy pegando con uno Me estoy pegando con uno No te veo Estoy pegando con uno Le estoy dando con todo lo gordo Con todo lo gordo Con todo lo gordo te estoy dando Joder Porque no tienes otra cosa para darle Claro Ven a la casa roja Ven a la casa roja Eh, hay un cofre aqui Joder puta ¿Sabes como ir a la casa roja? Reviento, esperate, esperate Esperate que este lo mato Si, si, corre Corre, desgraciado Ven a la casa roja porfavor Que... No quieras estar solo Hombre Joder puta Ahí esta, muerete, muerete Muerete Son los... Me estan andando por todos los lados Me estan andando por todos los lados Si, tu amor me van a aguantar No se donde esta la casa roja No se donde esta la casa roja Ah! La pocion Y yo, yo, yo La tengo, la tengo, la tengo A mi me pire A mi me pire Nooo Tio, pero que haces con tu vida Ah! Hostia Estas disparando Estas disparando Estas invisible Me he pegado tio Pero que es esto Voy a seguirte Estas invisible Que esto, hostia Como me de un flechazo me mata Uff Me ha agufado Me ha agufado Tres corazones Ya no tengo nada Osea me falta un muslito No puedo ir recuperando Estas... Estas... Te has comido este mapa tio Te pongo como espada Corre Que, 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 que Le he visto, le he visto, le he visto Le he visto Ya estoy corriendo Se paro a comer tranquilo Te estan siguiendo Vale Se estan pegando, se estan pegando dos Se paro a pegarte como uno Puedes escapar Aprovecha Aprovecha para que no te vea Para que no vea por donde vas Lo ha matado no? Lo ha matado Si lo ha matado Es invisible por que cojones me ven tio Igual porque llevas en la mano algo No, 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 no llevo nada Lo he quitado No se... Te he visto la poción entera? Si La tragaste entera seguro Te sigo, te sigo, te veo ¿Me sigue alguien? No, ahora mismo no Vale Para un momento, que te inspección en el lugar Te llevo donde puedes tener un cofre a lo mejor A tu izquierda Hay algo, creo Donde la obsidiana Obsidiana No No hay nada ahí No, no, no Vamos a ver aquí dentro Cuidado, voy a ver si hay alguna trampa o algo Aquí, aquí no hay nadie No veo a nadie por ahora Voy a entrar a las casas Ya, aquí están cayendo como si fueran Como si fueran Como si fueran Como si fueran No hay cofre, tío No hay cofre, no hay cofre Por ningún lado No mierda Aquí, aquí TNT No me cae a construir Ah, mira, 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 aquí hay un cofre Un arco, perfecto Y arriba quizá haya Yo creo que las cosas caeras puede seguir ¿Qué? Mira, 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 aquí Por aquí ¿Por dónde voy? No puedo... Aquí no me puedo quitar el creativo Y no puedo bajar, tío Ahí está Me ha rechazo, tío O sea, estoy dándolo a bajar Mira, aquí hay un cofre, aquí hay un cofre ¡Hola! Armadura entera, chaval Y cuatro flechas, perfecto Mira, detrás tuya, detrás tuya ¿Qué pasa? Eh, ves aquí... Este, ves esta... Como este camino que estoy... Es donde estoy yo ¿Ves como...? ¿Tú no ves mi sopla de fantasma o algo? No Es que no se te puede ver Mira... Eh... Por ahí, por donde estás viendo Pues por ahí ¿No ves una entrada a la casa esa? Voy para allá No, no veo nada, pero bueno Eh... ¡Ahí está! Sí, hay una puerta ahí Creo que hay... Igual hay algo, no sé Eh... De momento aquí no... No sé, yo sí que no podía entrar, o sea Y aquí... No, aquí no hay nada Pero como en el cofre se aquí colgado Parece... Los he cogido yo todos Vale, tengo... Joder, tío... No tengo comida Es un titano, por eso los he cogido todos ¡El Grumio! Eh, ahí hay una puerta De una taza Madera no tendrás, ¿no? No Va a darte un cuenco, tío Vale, a ver... Eh... Pues yo creo que ya hay varias... Eh, hay nada... Eh, escucha un cerdo Sí, hay cerdos en... Como lo pillen, el previento Pero están detrás de una valla, entonces Ah, guau Joder, ¿qué pasa aquí, tío? Están dándolo a gancho y todo Mira, es un spam Arnoplaiz ¿Qué? Ah, ya, 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 ya No, pero eso... Eso aparece siempre Es el canal del... El del server Ah, vale Bueno, pensaba que no estaba haciendo spam O sea, ya, ya, ya Hostio, que la razón me da esto, ¿no? ¿No es loco? Bueno, pues hay que pasarse por ese canal, ¿no? O sea, que suben... ¿Suben trailers luego del server o qué? Ok ¿Has visto a cara a mi? ¿Y saben lo que suben estos locos? Y hay una caída importante aquí, eh Yo estoy yéndome, eh ¡Oh! Vale, vale Hay un tío aquí, pero también hay un cofre Estoy yéndome de ahí Estoy por ahí, por el robo de Oski ¿Me puede seguir? Sí, sí, voy a tesillar, pero voy a ver un momento Dios, chaval, ¿qué os tiene ahí aquí? Sí, por eso Flipa Hay agua al fondo abajo, ¿eh? Puedes tirarte, si te tiras donde te caes, hay un cofre ¿Dónde está oscuro ahí un cofre? ¿Dónde está oscuro ahí un cofre? ¿Dónde está oscuro ahí un cofre? ¡Oh! ¡No! Acabo de ver caer, jeje Bueno, ahora te metes en la zona oscura y hay aquí un islote con un cofre Ah, vale, vale, vale No sé si lo habrá cogido el chaval, no tenía pinta Votad por el server Vale, creo que lo estoy viendo Papi ¿No ves como arena romperse? ¿Como arena romperse? Sí, lo estoy rompiendo Sí, 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 eso sí, eso sí lo veo Estás aquí Vale, vale, perfecto Panahorias y un hacha Ahí va, tira al hacha De nada, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Soy tu ángel de la guardia Somos un equipo, ¿vale? Somos un equipo Soy tu ángel de la guardia, lete Oye, ¿y si me quedo aquí sin que me hagan, no? Igual vas a la deathmatch, pero yo creo que si vas a la deathmatch así te pulen Sí, sí, la verdad Voy a ver que al final del río, tú vete tomando el río y te voy diciendo por si hay alguien, ¿vale? Vale Yo voy a ir eso Yendo por el río Si hay cofre seguramente no haya nada, pero no Porque había un chaval yendo por ahí Pero voy a ver si no está el chaval al menos Bueno, por lo menos tengo comida, tengo arco, tengo flechas Vale, hay aquí un Tengo armadura Vale, ahí hay como... Como... es que no sé Hay aquí un cofre bajo el agua que no sé si era... Aquí hay dos cofres, tú sigues el río y vas a ir a la derecha con un boquete donde hay hojas Ahí hay un cofre bajo el agua que seguramente no lo haya visto el chaval A menos que conozca el server Y otro que hay en la esquina de... De la cosa del estado Básicamente No... no veo nada No, no, es bastante lejos O sea, yo fui volando y yo entardeo Si eso intenta ir por las esquinas en vez de... Hay un tag, espera, no sé si eres tú Hay un chaval, eh Tranquilo, bueno, se va, se va ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, bueno... No, no, chaval va... Va sin equipar, va sin equipar Así que si te lo encuentras... Tiene un arco, pero va sin equipar Creo que está cogiendo los cofres Va de caminar al cofre Pues... no sé A ver si no coge el que hay bajo el agua Lo vigilo Además tengo un hacha O sea, lo reviento No, no... va a coger uno, eh Pero el de bajo el agua no... no lo vio Eres tú El que viene ahí Si Vale, dale, porque... El va sin equipar, creo Hostia, una mierda va sin equipar Desgraciado Pero... O sea, va sin amadura, tío No ves que está escapando Joder Pero lleva un hacha... Mira, tío Una espada de piedra, capullo Ya, pero... no podía ¿Qué le podía? ¿Va a dar una hostia madre catoto? Eh, ¿dónde era? Espera, que aquí no tengo luz y no veo el cofre En todas esas hojas había un cofre bajo el agua, eh Que estoy seguro de verlo Eh, a ver dónde está el chaval ese que me va a hacer bullying, eh Tío, tío, tío Que la razón me está dando esto Aquí, Solker, aquí Oh, murió Hostia, que viene Solker, ven ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Es aquí el bambú romperse Eh... A ver, dale otra vez Veo bambú, pero no veo romperse Bueno, a la derecha de la cuevecita de esta calle, ¿dónde estás? Eh, estoy al lado de bambú No te veo, tío No sé dónde está el pavo ese, tío, me está dando miedo Vuelve, vuelve a donde pegaste al tío Estoy, estoy aquí al lado, tío Pues vean hasta aquí, o sea, te veo allí, algo lejos, pero tienes que venir hasta ahí ¿Para qué? Porque hay un cofre Que no lo cogió el chaval Tengo que venir Voy, voy, voy Está justo a la esquina derecha de todo, bajo el agua Y ahí hay como unas hojas, y ahí está el cofre entre las hojas Joder, ¿quién pone un cofre ahí, tío? Ah, mira, mira, ahí te veo romper cosas Ahí A ver Espérate, voy a coger aire y ya está Porque estoy como en survival, si... Joder, tío, ahí tres mierdas Tres zanahorias y dos mecheros O sea, hasta saber que tienen... El mechero puede estar útil Tienen dos usos Bueno, pero tienes zanahorias, así tienes comida Vale, yo creo que deberías subir por la derecha o por la izquierda Por la izquierda voy a ir, porque por la derecha estaba el pavo ese de la espada Y no me hace gracia Quedan seis, eh, abajo Ojo, que... Necesito una espada, tío Espera, voy a ver por la derecha Por aquí la derecha Es que si estaba el pavo seguramente ya cogió todo Estoy yendo por la izquierda Vale, luego te sigo, voy a ver por la derecha Por la derecha y como no había el tren, aquí seguramente había algo, pero deberían haberlo cogido Voy a seguirte Vale, estoy en la casa del principio, o sea, estoy en el centro En el centro creo que hace respawn los objetos, no estoy seguro Sí, en este será el paso Voy a ver Está bien, no te... Tú hachas de madera, ¿no? Sí, 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 sí Hacen respawn Perfecto Qué bien, tío A ver si encuentras aire o algo para hacerte una espada Tío Tío, solo hay mierda aquí Comida Sin cocinar Vale, una espada de piedra Me chero Lo voy a coger todo, estos jalones Hombre, aunque no sea... Mira, empezó a romper el coge ¡Eh, eh, eh, eh! Te relajas, pavo, eh! ¡Eh, eh, pavo! ¡Eh, te relajas! Tira Sigue, eh! Me cago en todo Ya me ha visto los gilipollos Sí, sí, me ha visto Ah, no, no viene Igual, si bien no lo revientas porque no ve aquí pavo y tú ya tienes espada de piedra Vale, espada de piedra, espada de piedra, perfecto Sí, a mí veo un fantasma ahí Eh, a ver, voy a comer Vale, vale, vale Voy a hacer todos los cobros ya Sí, 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 lo tengo todo, papi Y solo lo más útil es buena espada de piedra, oye Eh, eh, cuidado, ojo, cuidado Que aquí hay más cosas Flasco con experiencia Que no me sé que con A Voy nada de malla, casco de malla Vale, ahora sí que lo copierto No sé qué es mejor, si peches de malla o de oro Eh, paina algo Bueno Para más No, murió otro pero muy cerca, eh, porque dio la luz aquí ¿Para dónde más? A que pille los reviento, o sea, no sé dónde voy Como vaya alguien con algo de diamanto, de oro, o de... O de, o de aéron te revienta, tía, sigue Cruza el charco este, o sea, el río este Vamos a ver el puente Ah, espera Tú cruza lo que yo voy a ver el puente por debajo Me puedo volar No tengo un programa Vale, ya estoy cruzando, eh Ok Aquí, vete, vete debajo del puente Espera Vale, estoy yendo, eh Vete, a la otra esquina Esta segunda esquina Pues vete a la otra esquina del puente Bajo el agua y un cofre Va Aaaa Aaaa Aquí Te van, te van por detrás, te van por detrás Cuidado, eh Te van por detrás un tío con un arco encantado Un arco encantado, su puta madre, pues soy ese Pero dale Pero dale, va sin equipar, coge la espada de piedra y dale rápido Puta madre Le va como... La mierda, va sin equipar Joder puta Lleva el casco solo, o sea, tiene una... Me mata, medio corazón, me mata La mato Esta visé, de qué tío Lo tenía todo mía, tío Mira, todo lo que tenía Pero chaval, la verdad es que ibas en allí, padre Solo le iba a parar con candado Si, mamá Y con el hacha ese El hacha es que yo creo que... ¿Es de hierro o de...? No sé, a mi me parecía de piedra, pero creo que es de hierro Es de hierro, es de hierro Es de hierro, es de hierro Por eso me ha metido esa, me ha dejado... Bueno, pues nada Eh, a ver Vale, 17 minutos, estamos en la última, la última Me ha crecido... Venga, que ten, pata que ganaste Ahora volvemos Hasta que verano gane, ¿vale? B llegar, vámonos, té, té Vale, estamos, chicos Andrejano, rarejano, sarmame, Andrejano,耶 Eh, biro por la ventana, pensaste en ti Vejero, jajajajaja Cu——v , p��록 a la ventana Y sabe mi vt Madre vt Sino análisis del verano No sé porqué nunca soy capaz de estar quieta en lobby Sì hombre estoy en plan..., pa 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 pa... ¡Papa pa 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 pa! ¿Vai? por esto y no es el puto amor para nada lo dije pero me lo comento y ya se como se va a lanzar en rojojuegos que no me acuerdaba d yo ni que oh mierda no ves yo ahi no me voy al centro vale estas a la izquierda a tu lado me siento seguro a tu lado no vamos a hablar con el triunfo este y seguro no hay que decir que si es que la mano tras muestra a una de las asignadas por lo que siempre nos engancha a mí no es más útil a por arriba a poco o para el pago 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 ayer ahora para la forma de fortaleza todo el pago a ver el pago antes de gastar muy lejos o lo que nos falta no creo que haya para tomar mucho de este trastorno ayer me ha dicho un camino por ahí para algo ya había sido un recorrido o poco o poco recorre pavo y el tema de la vida y la silla de un desacentimiento jajajaja para bajar la copa de árboles nada de amazon de g7 777 la semana más bien por lo que ha dicho al final de la materia de demanda de patín que la entidad y asesina por su parte s yo como los datos de los que han hecho ya que el agua no en la copa aunque el coche la bola el apagado pero por qué apagado la nueva forma para la propuesta de la ley Va con el puño el chaval o tiene algo Cuidado, tiene arco, tiene arco Corre, saltamos, saltamos al agua, al agua, al agua Hay un cofre aquí, hay un cofre aquí Cúbreme, cúbreme, pavo Manzana, corre, 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 corre ¡La manzana mía! ¡Vuela! ¡No! ¡Vuela! Vale, cae en el agua, cae en el agua Agua, 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 agua ¿Me sigues, me sigues? Sí, 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 lo cojo yo, lo cojo yo, lo cojo yo Cúbreme, cúbreme Cúbreme Vale Coge ahí el arco Ay, ay, la espada Vale, ya está Dame el arco, dame algo, tú no seas al arco encantado Eh, tengo el arco encantado, dame una manzana o me da Ahí Ahí está Lo tenemos todo, papi, espérate, ¿cómo? Ahí tengo el arco, está bien Vale, vámonos, vámonos Vale, por ahí está el barco Por aquí, por aquí, vamos al barco Vale No, 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 hay una persona en el barco, espérate Solamente tengo el arco, ahí viene el chaval con algo encantado, cuidado Vámonos, vámonos ¡Taca, taca, 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 taca Mira, hay un cofre de abajo, hay un cofre de abajo, cúbreme Vale, tengo un hacha de piedra ¿Tienes espada? Sí, tengo una espada de madera Vale, hay un chaval aquí debajo Espera, espera, espera por mí, que le hacemos focus Mira, 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 está aquí debajo, está aquí debajo A eso voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy abajo, estoy abajo Se me escapa, se me escapa, se me escapa Vamos al arco, tío Vamos al arco, zorkrai ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¿Qué tenías? Tiene una poti No se ha bebido entera En poción de no sé qué es Toma, ¿la quieres tú? A ver Ahí la llevas Y tenía, nada, palitos Y parece una manzana Esa es la ciudad Mira, subimos por ahí a ver qué hay Vale, venga Buah, estamos ahora petalco Estamos en fire, estamos en fire O sea, somos los nanos de... No, ahí, ahí sí que para, mira Escapando, parando Y luego, oh, mira Eh, cofre, cofre, cofre ¿Qué hay? Eh, cuidado, 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 cuidado Que viene un chaval, eh Viene un chaval Vale Le reventamos, ¿no? No, 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 no Le reventamos Ahí un chaval con un arco Y... Y otro... Hostia Este va... Este va hasta las cejas No, 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 no ¿Te mate? No, no me ha matado, tío Me ha matado Sí, güey, no me ha crezado Vale, voy detrás tuya El Gustavo este se ha unido a nosotros también Porque va detrás tuya Vale, a ver Eh, inspección o zona, ¿vale? Cuidado, te están lanzando flechas Hay uno Desde el agua, desde el agua Es ese que me ha matado a mí Cuidado Vale Vete, vete Sigue recto ¿Para dónde vas? Cuidado Voy al centro, ¿o qué? Corre, 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 corre ¡Ah! ¿Qué me están dando? Eh, cuidado, cuidado, cuidado Ese, ese, ese Hijo de puta, tío Si no estaba por arriba Estaba... Te lo juro, lo viste ahí debajo Estaba en el agua O sea, yo lo vi en el agua, te lo juro O sea, cuando estaba subiendo yo Lo vi en el agua Este mamón, tío Es que va con una espada de madera Encantada, tío Que, que suerte Teníamos que haber ido al barco De primera Bueno, chicos Espero que os haya gustado No sé si nos ha dado mal, eh O sea, vamos mejorando Ya, esta vez fue mejor, eh Esta podríamos haber hecho más La verdad es que sí Es que esta mapa, la verdad es que no me gusta nada Porque es... A mí tampoco, es muy, muy grande Muy... Encima con los lagazos que da De generar el... Aparte es muy escalar, ¿sabes? Me gusta que más que sean grandes Pero... Sí, de correr De que corres y te alejas ya de todo el mundo Y vas... Como tú antes, ¿sabes? Que te fuiste armando Bueno, te cruzaste con uno por mala suerte, bueno Pero bueno Eh... Ya... Ya subiremos más Y estos... Estos no han acabado con nosotros Nada más chicos Like, favoritos, comentéis Tienes el canal de Brennan en la descripción Y hasta la próxima Adiós Chao